Y justo esto es lo que queríamos graficar. Como ya nos enteramos, existe un permiso y nos imaginamos que incluso han de tener permiso, ¿no? Probablemente tienen un permiso, pero la desconsideración es mayor y si no tienen permiso es desconsiderado e ilegal. Exacto. ¿Qué pasó, Bea? ¿Se lava los dientes con dinamita usted? Sí, con dientes de 80 me lavo. ¿Qué anda haciendo? ¿Aquí caminaron? ¿Aquí ha sido un edificio? Un edificio primero, después de un edificio. ¿El jefe de obra anda por aquí? El jefe de obra no, el contratista no, el maestro mayor. Por allá abajo anda, por abajo. Pero él me imagino que debe tener los permisos para subir la vereda, ¿no? Sí, sí, anteayer, ayer vinieron. Él se llama don Jorge Tultasi, pero ya hablaron con la policía metropolitana. ¿Todo bien? Sí, todo bien, por eso ya ahora vinieron en la camioneta y me dijeron que haga más de estrecho el camino peatonal, porque estábamos ocupando a medias calles. ¿Cuál es el camino peatonal? Este es el pasaje, digamos, el pasillo peatonal, porque el peatonal es la vereda, la vereda es el paso peatonal. ¿Te puedes ver a don Jorge? Don Jorge Tultasi, déjeme ver si que quieres salir. ¿Qué? Pero no, está lindo vereda. Este es la vereda. Se ocupa y se ocupa. O sea, vos vienes de verdad. Yaño. Vos vienes de la vereda, cruzas por aquí. Y pasas completamente seguro. Sí, sí, sí. Por la calle. Y regresas a la vereda. ¿Cuál es tu lío? ¿Cuál es tu problema? Yo no tengo problema porque estoy caminando. Si estuviera en carro, estuviera comido sedimentos porque ya no hay un perfil. Ahí está. Voy a preguntarle nomás. ¿Dónde usted tiene a la mano los permisos para poder ocupar la vereda? ¿Dónde está? Claro, tiene a la arquitecta. Residencia tiene. ¿Dónde está? Acá, ya lo saco. Ya, sáquenle. Sáquenle, sáquenle. ¿A dónde lo sacan? Hola, arquitecta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. Estamos nosotros averiguando, sólo nos preguntamos. Me imagino que ustedes tienen los permisos para ocupar la vereda y este tipo de cosas, ¿cierto? Ya. Nosotros tenemos los permisos de ocupación de la acera. Ya. La persona que tiene los permisos de ocupación de la calle tiene el señor contratista que está haciendo excavaciones. Ya. Ya. Pero estas cosas no suelen tener horarios para entrar. como porquetas pesadas, o trabajo pesado. Ya, para lo que es traer materiales, tienen horario hasta las 8 de la mañana, me parece. Y llevarse. De lo que es de salóforo, no. Pero se supone que para hacer este tipo de cosas hay que tener como un... ¿Ahí está bueno? ¿Cómo está? ¿Qué está bien? Vea. Hay que tener como un paso peatonal. Sí, nosotros estamos más o menos haciendo la circulación peatonal por este lado. Ya. Tenemos aún... Y no hay riesgo, por ejemplo, solo por preguntar, ¿no? No hay riesgo de que esto me caiga encima, no. Ya, por eso estamos haciendo la circulación por este sentido. ¿Dónde está el permiso al contratista? Sería de llamarle. Si gusta le podemos llamar. Ah, o sea. ¿Qué dice el ingeniero? Ya está viniendo, más o menos, son unos 20 minutos. Es por el tráfico de la... Claro, que hay tráfico, claro. Es un tráfico. Es un tráfico. ¿Pero qué dice? ¿Que tiene o no tiene? Claro, sí. ¿Viene? Sí, ya está viniendo. ¿Pero te esperamos? Sí. Claro, no hay ningún problema. Nos dijeron que este es otro edificio aquí. O sea, son dos edificios aquí mismo. Son dos edificios. Dos ahí mismo, como cevichería Manavita. Sí, sí. ¿Y ahorita qué va a hacer esta cosa que no deja pasar a nadie? Ahorita está sacando toda la tierra que tenemos adentro. Ya. Si ustedes ven, es un hueco grandote ahorita. Un huecazo. Un huecazo, ajá. Ahora, solo una pregunta. ¿Tienen los permisos para hacer todo esto? Claro. Me imagino que sí, ¿no? Sí. Y solamente, ¿qué es el permiso específicamente en el uso de la calle, por ejemplo? O sea, puede que hay dos carriles, un carril, lo que quieran, cerrar la calle. Es un permiso de ocupación del área pública. ¿Y de cuánto es? Se saca del municipio. ¿De cuánto espacio más o menos? Un carril, dos carriles. No, en realidad es únicamente de la vereda, pero las máquinas no pasan afuera, siempre ingresan. ¿Tienen el permiso aquí? Sí, adentro tenemos. A ver, déjame ver cómo es. Solo cómo es. A ver, gracias arquitecto. Qué lindo, ahí está. Escuación del Espacio Público 200A. Superficie, 15,95 metros cuadrados de acera y 15 metros de longitud por un metro de ancho, dejando la diferencia libre desde el bordillo para la circulación peritónica. De tal cual, bueno, están ahí libres, ¿no? Tómenos la foto con el permiso ahí. ¡Vamos! Fresco, puso los dos de parqueo. Sí, no hay problema. Ahí está la siguiente volqueta. Nosotros vamos. Digo que venían 20 minutos, ya han pasado ya 40 minutos. Vamos a preguntar, güey. ¿Será? No llegue el ingeniero mismo. No, no quiero. No, no quiero. Cuídese, vea. No despide la arquitecta. Ya, ya. ¿Por acá no? Porque estamos con nosotros, ¿no? Sí. Claro, es provisional. Claro. Bueno, por acá vamos. Ojalá vayan para acá. Ojalá no, ¿qué? Ah, ojalá no les mate los carros. Ojalá, ojalá. Ojalá. Gracias, don. Hasta luego. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen trabajo, ¿no? Buenas. ¿Cómo estás, buenas? Sí, lo que vamos a preguntar es porque debería tener un límite, ¿no? ¿Puedo poder cruzar? Aquí está. Y que la mirada es clarito, ¿no? Claro que está aquí. ¿Y si viene una persona con discapacidad? No hay chance. No, entonces, ¿para qué va a salir de la calle? Y aquí también debería haber un permiso, ¿no? De uso de... Se comieron el carril, básicamente. Sí, porque se doblé vía y el parqueador está al otro lado. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás pasando bien? ¿Qué se sabe a ti? ¿Qué pedo bravo? ¿Cómo estás? ¿Dueño? Más o menos. Mira, queríamos... Estamos haciendo más o menos unas encuestas simplemente porque queremos conocer más al respecto. ¿Todos conocen sobre los permisos que es para uso de aceras, el uso de espacio público y si los tienes y cómo son? Claro que sí. Tenemos el permiso de ocupación de la acera que es el que usamos ahorita para las fundiciones de obra. Pero para poner este tipo de cosas no debería haber un espacio habilitado para peatones. El tema es, el permiso de ocupación de acera tiene dos partes. La primera es la ocupación de acera del cerramiento que es este. Ajá, sí. Tú ves, la acera es hasta acá, entonces nos tomamos un pedazo y aquí es el paso. Aquí hay un espacio, claro. Esto es por horas. Lastimosamente aquí, como ves el tubo cruzado, no hay manera de dejar un espacio para que pasen los peatones. ¿Y acá es donde está todo ese material en la vereda? Igual tenemos el permiso de ocupación de acera. Sí. ¿Y qué reza que tiene que tener un chance, no? Sí. Esto, como te digo, se descarga el hierro aquí e inmediatamente entra. O sea, la molestes por unas cuantas horas nomás. El camión llegó hoy, entra el hierro y ya queda la acera libre. Lastimosamente no puedes meter el camión, como ves, a descargar adentro. Sí, no, todo bien. Lo descarte. Así pasa, no, así pasa. Así pasa, así es la vida. No hay espacio. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, pues, o sea. Hay cosas que son difíciles de solucionar. O sea, el tubo del mixer... Tiene que estar ahí porque tiene que estar ahí. El tubo del mixer suena, suena como discoteca chévere. Chévere. Yo voy a parrear el tubo del mixer. En el tubo del mixer. O sea, fundimos una losa cada 15 días. Claro. Entonces... Oye, pero como sugerencia, en serio. Ahí hubo un pana, me pareció una manzanita, digamos. Perdón por la molestia. A los 15 días, no pasa nada. Parado al otro lado del mixer. Més del conito que le dé. No, no, no. Muchas gracias, amadito. Le acompaño. Muchísimas gracias. Como sugerencia. Gracias, mi brother. Muy amable. Gracias. Feliz construcción. Esta sí es la muestra de la indelicadeza. Porque puede haber permiso. Sí. Pero sé indelicado. O sea, aquí discútame que... No. No le discuto nada. Buenas. Jefe de obra. Ahí está. Buenas. ¿Qué dice Bea? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le va Bea? A ver, ¿qué es de qué? No, no. La pregunta es... Déjenos ver el permiso que es para uso de la vereda. Porque se ha encomido toda la vereda y no hay dónde pasar. El rato no tiene por dónde va a pasar. Ya voy a ver. El permiso... El permiso... El permiso tiene ya. Sí, claro. Te da permiso. Te da permiso. No. Pues no cachas. Pero la ordenanza dice que hay que dejar un espacio para las personas. Sí, pues no cachas. Ahí está el espacio. Hay que ser funcionales otra cosa. Eso es otro tema. Claro. Está el espacio. ¿Cachas? Pues no cachas. El paso va. Así roban el paso. Sí. Así roban el paso. ¿Dónde va? ¿Está bien? A ver, hay que ver. Aquí tenemos ya. Pero nos bendiga temporalmente y eso estamos haciendo temporal. Claro, pero comerse la vereda es. No, pues es que el carro no está encima de la vereda. No, no, no. Por el carro. Digo la construcción. El permiso de la construcción de la acera si tenemos. Sí. De la acera si hay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero creo que la ordenanza dice que tiene que haber un espacio para peatones. No, no, no. 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 Es decir para parquear. Claro, está bien. Un espacio reservado que no se paga, zona azul. Pintar una ciclovía para que parquees. Eso, para que parquees y no se pague zona azul. Tiene esa vela católica. Pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, la ley está. Lo que pasa es que a usted le pueden dar permiso para entrar a mi casa. Sí. Y usted puede entrar a vivir a mi casa porque tiene permiso. Más o menos. Exacto. Sí, más o menos. Ese es el razonamiento. O sea, sí. No todo lo legal es justo. Nuevamente, como en todos los Tagana, simplemente hay que pensar en el otro. Eso nomás. Usted puede tener permiso, pero no abuse del otro. Todos vivimos de su ciudad. No. 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 No.